Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta deliciosa receta que estoy más que segura que les va a encantar. Es un delicioso filete de pescado empapelado con vegetales, súper fácil de hacer y delicioso. Recuerda que la lista completa de ingredientes te la dejo al final de este video. Para comenzar con este proceso te muestro aquí los filetes que yo estoy utilizando. Para esta receta te va a alcanzar de 4 a 6 filetes de pescado. El filete que yo estoy utilizando es filete de tilapia, pero tú puedes utilizar el de tu preferencia. Vamos a utilizar los vegetales que más nos gusten. Yo elegí utilizar brócoli. De este brócoli solamente voy a utilizar la mitad y como puedes ver estoy partiendo estos pequeños gajitos o estos arbolitos. Los parto por la mitad y si están muy grandes en 4 partes. Vamos a utilizar también una zanahoria. La vamos a cortar en rodajas. Trata de que las rodajas queden más o menos del mismo tamaño. Y cuando las rodajas ya empiezan a estar muy grandes puedes cortarlas por la mitad o en 4 partes. Esto es importante ya que todas las verduras se van a cocinar al mismo tiempo. Entonces sobre todo la zanahoria es un poco más durita. También voy a utilizar calabaza. Esta calabaza la parto en rodajas un poquito más gruesas que la zanahoria porque se cose esto mucho más rápido. Y las parto en 4 partes. Esto también tratando de que nuestros vegetales se vean todos del mismo tamaño. Entonces vamos a cortarlos. Recuerda que el tipo de vegetales que yo estoy utilizando tú lo puedes adaptar totalmente a el gusto que tiene cada uno de los integrantes de tu familia. Entonces ya teniendo las calabazas listas vamos a dejarlas por un lado. También voy a utilizar pimiento. Esto le da muchísimo sabor. Yo voy a utilizar pimiento verde que es el que tengo. Puedes utilizar rojo o de cualquier color que tengas. Lo vamos a hacer así en tiritas o lo puedes hacer en cuadritos si es que lo deseas. Entonces eliminando las venas y semillas. Voy a utilizar también cebolla que es algo que también le da muchísimo sabor. Recuerda que tú puedes utilizar lo que tengas en la cocina. Tomate, jalapeño, champiñones. Eso ya va a ser totalmente a tu gusto. También puedes utilizar todos los vegetales en tiritas. A eso lo vas a elegir tú dependiendo que tan laborioso quieres hacer todo esto. Ya teniendo listos todos los vegetales tenemos un pedazo de aluminio al cual a la mitad le vamos a poner un poco de mayonesa. Si no quieres mayonesa o no te gusta puedes ponerle mantequilla untable. Después a nuestro filete le vamos a poner un poco de ajo y es ajo en polvo y esa parte que le pusimos ajo va a ir esa cara sobre la mayonesa que va a ser la parte de abajo. Y en la parte de arriba ya lo vamos a sazonar bien con ajo, sal y pimienta. Si tú quieres ponerle algún otro sazonador, si tienes sazonador completo, sazonador de pescado, eso ya va a ser a tu gusto. Vamos a poner los vegetales en la parte de arriba. Yo siempre separo o hago el número de porciones de cada uno de mis filetes para que todos tengan exactamente la misma cantidad de vegetales. Así es que te paso ese tip para que te quede perfecto. Ya que pongamos encima nuestros vegetales vamos a poner un poquito de sal, ajo y una pizca de orégano. Eso le da muchísimo sabor, pero recuerda que tú puedes sazonar totalmente a tu gusto. Y algo que no puede faltar es mantequilla para que nuestros vegetales queden súper rico. Es solamente media cucharada de mantequilla en la parte de arriba y después lo vamos a cerrar como si fuera un tamalito bien bien sellado para que no se salga el vapor. Esto lo vamos a hacer con todos nuestros filetes. Lo vamos a llevar a un comal a temperatura media y lo vamos a dejar ahí durante 15 minutos. Tú vas a ver que esto va a ir inflando y esto lo vamos a dejar a que se cosa al vapor. Entonces te repito, lo vamos a hacer con todos los vegetales. Yo te recomiendo que, como te mencionaba, secciones tus vegetales antes de que tengas cada uno de los filetes o los estés haciendo para que todos tengan la misma cantidad de vegetales. O tú puedes ir seleccionando si a tal persona no le gusta la zanahoria o a esta otra no le gusta el brócoli. Ya tú puedes hacer el paquetito dependiendo de los gustos de cada persona. Entonces te repito, son 15 minutos de cocción a temperatura media. Algo que te quiero mostrar aquí es que yo sé que a algunas personas no les gusta utilizar el papel aluminio o que el papel aluminio no tenga contacto con sus alimentos. Entonces tú puedes utilizar el parchment paper o papel para horno, papel estrella. Lo vamos a utilizar, vamos a ponerlo encima de nuestro papel aluminio y vamos a hacer exactamente el mismo proceso. De esa forma nuestro filete, nuestros vegetales no van a tener contacto directo con nuestro papel aluminio. Desgraciadamente no podemos utilizar o emitir el papel aluminio en este caso porque nuestro papel si se llegaría a quemar no resistiría el fuego directo que vamos a hacer. Así es que tenemos que envolver nuestro pescado en este papel y después con el papel aluminio ya queda perfecto. Ojo aquí, no puedes utilizar papel encerado porque no es lo mismo que el parchment paper o el papel pergamino, papel para horno. Ese no te resistiría, se te va a despedazar y va a quedar de verdad algo horrible ahí. Así es que ten mucho cuidado con esto. Aquí ya te muestro cómo es que queda mi filete ya empapelado, cocido después de 15 minutos. Aquí está calientito, recién salido y te voy a mostrar insertando un palillo cómo es que todos los vegetales están perfectamente bien cocidos. Sobre todo guiándonos por la zanahoria que en este caso de todos los que utilicé es el vegetal que más demora en cocerse. Pero yo los pico todos y todos están cocidos. Y aquí te muestro el que utilicé el papel, el parchment paper o el papel pergamino, papel para horno. Queda perfecto, queda intacto, las verduras están cocidas, el pescado está cocido. Y quiero aquí que veas cómo levanto todo el filete con todo y todo. Y aunque tiene caldito, este mismo juguito que saca esta preparación, no se rompe el papel. Es por eso que es importante que utilices este tipo de papel y no utilices el papel encerado. Porque ese se te va a romper con la misma humedad de la preparación, va a quedar ahí algo horrible. Así es que por favor utiliza el papel correcto si es que no quieres que tus alimentos toquen el aluminio. Y aquí ya nada más era cuestión de servir, en mi caso lo sirvo con arroz, pero puedes tú poner ensalada. O inclusive ya tienes aquí con los vegetales una guardición perfecta. Esta receta me encanta porque de verdad ya nada más con cualquier cosita puedes acompletar. Ya sea pasta, ensalada, arroz, frijoles, eso ya va a ser totalmente a tu gusto. Espero que te animes muy pronto a hacer esta deliciosa receta. Ya sabes que si haces esta o cualquier otra receta del canal, me puedes enviar las fotos a mis redes sociales. Te las voy a dejar aquí en pantalla y abajito en la cajita de información del video te voy a dejar los enlaces para que sea mucho más fácil que me encuentres. Si este es el primer video que ves en mi canal, mi nombre es Lizzy y subo videos normalmente los días jueves. Te invito a que te suscribas dando clic aquí abajito en el botón rojo que dice suscribirse. No te olvides activar la campanita que está a un lado dando doble clic ya que esas son las notificaciones. Y así el sistema te avisará cada vez que subimos una nueva receta. Regálame por favor un like en este video si es que te ha gustado. Comenta algo aquí abajito en la sección de comentarios y comparte este video con las personas que tú creas que les pueda gustar esta o cualquier otra receta del canal. Nos vemos a la próxima, cuídate mucho, te envío muchísimos besos y muchas bendiciones. Te dejo enseguida con la lista completa de ingredientes. Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!